...llegó para facilitarte la vida, ahora en empaque sin que falleció en una clínica del norte de Bogotá, el padre... Beatriz, buenas noches. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la pandemia está fuera de control y así lo demuestra India, que ya superó los 5 millones de contagios. Por su parte, contradiciendo a los expertos, el presidente de Estados Unidos promete millones de vacunas muy pronto. Ahora les cuento que Yolo Aventuras es el proyecto de emprendimiento de varios youtubers que sumaron fuerzas para generar empleo. Una iniciativa respaldada por 8 millones de seguidores. Y en medio de las incesantes protestas contra los abusos policiales en Estados Unidos, se produjo un trascendental fallo en una corte de Kentucky. La justicia indemnizó con 12 millones de dólares a la familia de Breonna Taylor, una afroestadounidense de 26 años que murió a manos de la policía. En noticias internacionales, después de festejar un mes de relaciones, el uso del tapabocas es obligatorio, por eso debemos conocer cuáles son los cuidados adecuados. Para evitar infecciones de nuestra piel. Pues bien, la respuesta la tienen Sahira Benavides y su invitada. Esta noche nuestro compañero Mauricio Gómez nos comenta cómo esta crisis del coronavirus no ha tenido un liderazgo mundial y el problema es más serio en Estados Unidos. Sahira, muchas gracias por esos buenos consejos. Y seguimos hablando de moda porque Justin Quiles es el artista que se inspiró en una prenda de vestir, oído a la canción del puertorriqueño. Juan Carlos, gracias. Y en última edición les tendremos todos los detalles de esta trascendental votación. Y tal como lo advirtió la OMS, Europa se prepara para meses muy difíciles por la segunda oleada de contagios de coronavirus. Por eso varias naciones están reactivando drásticas restricciones. La capital de España, uno de los lugares más críticos, volverá al confinamiento esta vez por sectores. Radio 1, la de 1. El sistema radial de mayor crecimiento a algunas pantallas de los autocines Tundama, la historia animada de nuestros antepasados que permitirá a las familias disfrutar de una opción segura con sus hijos. Juan Camilo, gracias. Y seguimos en Estados Unidos con el comentario de nuestro compañero Mauricio Gómez, quien nos cuenta cómo este país no solo ha puesto el mayor número de muertes por la pandemia, sino que desde hace un mes combate los mayores incendios forestales de su historia. Encuentro internacional, maestro del ARPA, a los mejores intérpretes de este instrumento participando de manera virtual. Feliz tarde.